Y aquí tenemos por aquí a las máximas protagonistas de estas fiestas, la reina y sus damas, Alba, Irene y Clara. Bueno, la reina, ¿cómo está la reina de contenta en estos días? Estoy contentísima, estoy disfrutando al máximo de estas fiestas que tantas ganas teníamos de que empezarán y ahora vivirlas en primera línea yo creo que son todavía más especiales aún, si cabe. Bueno, imagino que ya tenéis una relación ya de amistad, tantos días juntas y tantas horas juntas, ¿no? Sí, al final convivimos siempre, o sea, últimamente, digamos, desde el día 10 juntas en el Hotel Huerto del Cura y al final eso también hace mucha unión, nos ayudamos las unas a las otras, son muchos actos y eventos a los que asistimos y nada, a disfrutar juntas. ¿Qué no sabemos de por qué os vemos en todos los actos a los que vais? Pero, por ejemplo, cuando estáis en el hotel juntas, fuera de los horarios de las fiestas y de la programación que tenéis, ¿qué es lo que hacéis? Pues la verdad es que somos, pues, chicas normales, o sea, vamos a desayunar, descansamos un ratito, lo que podemos, y comentamos sobre todo, qué bonito lo de hoy, es que me ha emocionado este momento, es que es total, a que sí, chicas, y vemos a lo mejor las fotos y revivimos esos momentos y nos volvemos a emocionar otra vez. Es que por unos días sois reinas, de verdad, ¿no? Sí, eso es, estos días somos más conscientes, ¿no?, del papel que supone representar a nuestra ciudad, porque hasta ahora hemos tenido algún acto, alguna imposición, pero realmente no habíamos empezado lo grande, ¿no?, nuestras fiestas, y ahora ya somos conscientes, ¿no?, del papel que supone representar a nuestra ciudad. Bueno, ¿cuándo os ponéis el vestido tradicional? Pues, bueno, cuando los de la gestora nos marcan, cuando tenemos, cuando procede, o cuando tenemos que ir con el polo, pero normalmente todas las masqueletas asistimos con el traje, cuando son eventos importantes como la batalla de flores, la querida pregón, ofrendas, son momentos en los que de verdad tenemos que ir vestidas de ilicitana, con nuestro traje regional, porque la ocasión lo merece. Claro, depende de cada acto, ¿no?, requiere, digamos, una manera de vestir, una manera de ir. ¿Hoy vais cómodas, hoy sí? Hoy vamos cómodas, fresquitas, también se agradece, pero la mayoría de actos siempre vamos con nuestro traje tradicional, nuestro traje regional, y nada, muy contentas de vestirlo, de lucirlo en estos días tan grandes para nuestra ciudad. ¿Pero se pasa mucho calor con ese vestido? Pues la verdad es que ni lo pensamos, porque estamos viviendo a lo mejor la mascleta y estamos concentradas en vibrar con la mascleta, en sentirla, en vivirla, cuando estamos en la batalla de flores, estamos conectando con la gente que viene a vernos, lanzando las flores y demás, y la verdad es que ni pensamos en el calor, en el cansancio, eso ya se pasará, pero nos queda el recuerdo, nos queda la experiencia, y la verdad que es un orgullo y un honor llevar ese traje que tanto nos encanta. ¿Cuántas horas habéis dormido esta noche? Pues esta noche hemos descansado más, ayer nos acostamos a una hora medianamente decente, por decirlo de alguna forma, y nada, muy bien, la verdad es que la ilusión es la que nos mantiene vivas, hoy nos hemos despertado y hemos hablado entre nosotros, y hemos dicho, hoy toca la ni de la alba, estamos como muy ilusionadas por todos los actos que todavía nos quedan por vivir. ¿Y os cuidáis de alguna manera especial en estos días? Por ejemplo, ¿qué coméis habitualmente? Bueno, lo que solemos comer al final es, pues lo que vamos a diferentes comisiones que nos invitan y pues lo que hay, o sea, no podemos elegir como tal, pero bueno, no podemos quejarnos tampoco, porque como tú has dicho, nos tratan como verdaderas reinas, y eso al final es un gusto ir con gente así que te acoge, que te recibe y que te cuida muchísimo. Alba, qué bonita ayer la Batalla de Flores. Ayer la Batalla de Flores fue sin duda espectacular, fue muy emocionante porque no solo nosotras participábamos, nosotras las representantes de cada comisión y nosotras como de la ciudad, también el público se entregaba, se involucraba para que ese momento fuera mágico, esa Batalla de Flores, el manto de flores que luego quedó al final del acto, fue sin duda magnífico. Pues os viendo la oportunidad de que desde aquí digáis algo a los ilicitanos. Pues ilicitanos, después de este tiempo nuestras ganas no han hecho nada más que crecer de fiesta, y son unas fiestas que nos merecemos, estamos en la recta final, en el sprint final, así que a vivirla al máximo, a disfrutarla, que nos las merecemos. ¿Y tú Alba? Bueno, yo quiero dirigirme a todos los ilicitanos, visitantes, amigos, espero que estéis pasando unas fiestas inolvidables, yo creo que las ganas estaban latentes, y yo creo que estamos exprimiendo cada segundo al máximo. Espero que sigamos disfrutando de estas fiestas, que aún queda mucho por vivir, y espero que sigáis disfrutando de ellas.